Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señora, si usted quiere convertirse en la mejor versión de usted misma, tiene que leer este libro, Tú y yo somos seis. Trae 100 reflexiones para relacionarse mejor y propone un viaje hacia la madurez y la realización personal. Tenemos con nosotros al escritor de este libro, el psicólogo y máster. Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Por qué tú y yo somos seis? Ese es el problema. Si no explicamos el título, no entenderemos el libro y no lo podremos aprovechar. Es cierto que tú y yo somos dos unidades psicofísicas. Pero con el título, lo que quiero enfatizar es que a nivel psicológico, cada uno de nosotros tiene tres partes. Y si yo no soy consciente de qué parte mía está predominando cuando me relaciono contigo, y tú no eres consciente de qué parte tuya está predominando cuando te relacionas conmigo, entonces es cuando no nos entendemos. ¿Cuáles son las tres partes que determinan el comportamiento? El padre, el adulto y el niño. ¿Qué es el padre interno? Las normas sociales interiorizadas. Todo aquello que la sociedad nos dice que es correcto o incorrecto. Las leyes, las convenciones, la educación familiar, la religión. En definitiva, lo que nos indica el sentido del deber. Ok. ¿Y qué es el niño? Nuestra parte infantil. Claro. El niño que quiere disfrutar de todo y sin ningún tipo de control. Y ahí ya tenemos el gran drama de todo ser humano. ¿Cómo armonizar el niño que se rige por el principio de placer y que lo único que quiere es satisfacer sus necesidades con el padre que te dice, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, cuidado con lo otro. Solo hay un sistema. El adulto actúa de mediador entre lo que necesita el niño y lo que nos prohíbe el padre. Dialoga con el padre y con el niño, se informa del mundo externo y de acuerdo con el principio de realidad, intenta armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos impone el padre. Y eso es la madurez. Yo maduro. Cuando hablo conmigo mismo, desarrollo a mi adulto, educo a mi niño, dialogo de manera adaptativa con mi padre y a partir de ahí me relaciono contigo desde el adulto. Con lo cual es muy fácil que tú también te relaciones conmigo desde tu adulto. Desde el adulto. Entre dos adultos seguro se entienden. A mí me parece increíble cómo las terapias modernas casi todas van a dar ahí, a buscar y a rascarle al niño, no importa la edad que tengas, cuando necesites esa terapia. Mi anterior libro, que fue Peter Pan, puede crecer, hablaba del gran problema que tenemos los humanos porque vivimos en una sociedad donde el niño está hipertrofiado. O sea, no hay una cultura del esfuerzo. Ese es el gran drama humano. ¿Por qué hay tanta droga? ¿Por qué hay tanto alcoholismo? ¿Por qué hay tanta conducta autodestructiva? Muy sencillo, porque el padre social es débil y el niño social tiene mucha fuerza. Ahora nos toca a los adultos, a cada uno de nosotros, mejorarnos. Y si nos mejoramos nosotros, por extensión concéntrica, mejorará el mundo. Sí, si estamos todos en equilibrio, que está difícil, pero bueno. Ese es el reto. Sí. Es el reto. Hay 100 reflexiones en este libro. Por ejemplo, veía la reflexión 32. No hay nada más fecundo que la ignorancia consciente de sí misma. José Ortega y Gasset. Claro, porque para poder mejorar he de reconocer que tengo un problema. Para poder aprender he de reconocer que no sé. O sea, el reconocimiento de la incompetencia es lo que genera la competencia. Lo peor que hay es la soberbia de la ignorancia. Aquel que sin saber cree que sabe. Es mucho mejor saber y creer que no sabe que creer que sabe sin saber. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las terapias, a los psicólogos que como tú, con toda la experiencia del mundo, puedes llegar a decirnos, esto está mal? ¿Por qué? Porque te dedicas y porque tienes un estudio y una trayectoria importante en el tema. Siempre creemos, sabemos más que tú y que no importa lo que sepas y lo que has estudiado, yo sé perfecto cómo me siento y no vas a venir tú de afuera a decirme lo que me pasa. Mira, pues yo parto de esa base, lo acepto y lo respeto. Es más, por eso mi modelo terapéutico se llama la terapia vital. Lo cual quiere decir que tú te conviertes en terapeuta de ti mismo y que aprendes de tus propios errores. En ese sentido, yo no te curo a ti, sino que te doy unas herramientas para que tú te ayudes a ti misma. Entonces tú tienes un doble beneficio, que tú mejoras, pero mejoras con tu esfuerzo, con lo cual evitas la dependencia terapéutica y estás más contenta porque lo has conseguido con tu propio proceso de diálogo interior. Por eso se llama terapia vital. Parte de una base muy simple. En la vida, los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos para aprender. Ahora bien, tener un mal momento es una oportunidad para aprender, no es una garantía de aprendizaje. Porque para aprender del mal momento he de sacar consecuencias positivas, he de entender por qué me ha ocurrido y sobre todo, asumir la responsabilidad en la resolución del problema. Porque el problema nos puede venir de fuera, pero la solución siempre está dentro. ¿Se puede encontrar solución a cualquier edad? De pronto hay gente que cree que porque tiene cierta edad ya no va a cambiar y ya es muy tarde para hacerlo. Marcia, con los años es cierto que perdemos plasticidad para el cambio. Es más, a partir de cierta edad, imagínate que yo ahora con 66 años dijera que quiero ser bombero en lugar de psicólogo, ya no tengo tiempo para cambiar. Por tanto, cuanto antes cambie, mejor. Los grandes cambios en la mujer son entre los 30 y los 40. Y en el hombre, entre los 40 y los 50. Pero siempre podemos cambiar. Picasso tenía una frase genial. Picasso decía, cuando me dicen que soy demasiado mayor para hacer algo, procuro hacerlo inmediatamente. Eso es bueno. Hoy mejor que mañana. Sí. Y además, bueno, este libro ya está en México. De hecho, nos han llegado muchos libros tuyos aquí a México. Por suerte, es el cuarto que se publica aquí. Sí. Y lo cual quiero agradecer públicamente porque hay ya muchos psicólogos que siguen mi método y hay fieles seguidores de mi obra. Gente que incluso pide libros míos que no están en México, pero que a través de Internet o de mi editorial en España, que es Grijalvo, igual que en México, lo reclaman para poder tener mi obra completa, que ya son 12 libros. Uf, qué maravilla. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cuál viejo? No, hombre, viejos los cerros, decimos aquí en México y reverdecen, ¿no? ¿Vas a presentarte en alguna parte para firmar libros o algo? ¿Hay oportunidad de... Bueno, estamos... Desde que llegué el viernes he dado un taller, he dado una conferencia y mañana doy un taller solo para psicólogos que quieran empezar a conocer mi método. Pero estamos constantemente en los medios de comunicación que con la misma amabilidad que tú, pero no con esa sonrisa, pues me han invitado a participar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es el libro Tú y yo somos seis que pueden encontrar ya en todas las tiendas de autoservicio o en las librerías de prestigio. Ahí se lo encuentran. Vale mucho la pena leerlo porque siempre vale la pena pues llegar hasta donde uno quiere y siempre es tiempo de cambiar, ¿no? Exacto. Siempre se puede. Quedémonos con esa idea. Nunca es tarde si la dicha es buena, decía mi abuela. La mía también lo decía y era bien feliz mi abuela. Muchísimas gracias. Qué gusto. A ti. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.